La semilla de la euskera La semilla de la euskera comenzaba a florecer en el río Jalavesa. En 1979, un grupo de padres y madres de la puebla de la barca sintió la necesidad de dar a sus hijos una educación euskalduna, ya que hasta entonces en la zona solo se podía optar educación en castellano. Tras haber tenido diferentes ubicaciones, en el curso 1987-88 se inauguró el edificio que hoy es nuestra y castola, y así se fueron sumando alumnos de diferentes puntos de río Jalavesa. Después de una serie de reuniones entre los representantes de las y castolas de la zona para ubicar educación secundaria, se tomó la decisión que la puebla tenía la situación geográfica más adecuada para facilitar el desplazamiento desde otros pueblos. En 1991 se consiguió el permiso para poder impartir educación secundaria y bachiller. Año tras año, el número de alumnos fue en aumento y el proyecto de Asa y Castola se fue afianzando gracias al apoyo de los padres. A esta apuesta hecha por la puebla, hay que sumarla realizada por el resto de los pueblos de la comarca que decidieron apoyar en el proyecto y mandar a sus hijos a nuestra y castola. Sin este apoyo a nivel comarcal, el proyecto no hubiera salido adelante. Además, se fueron creando nuevas aulas en diferentes puntos de río Jalavesa, tal y como la aula de Samaniego, Villabuena, Baños de Ebro y las aulas de ESO de La Bastida. Hora Euskaras 1994, Nonetamogán. La moja de Euskal Herria fue elegida para acoger la fiesta de la euskera. El motivo estaba claro. Por un lado, impulsar el proyecto de las y castolas de río Jalavesa y por el otro lado, la financiación del centro de secundaria y bachiller de la puebla. En 1999, se celebró por segunda vez el Arabuskaras. Un racimo de uva fue el logotipo elegido bajo el lema Ustaz Ustaz Ale Sale, cosecha a cosecha, grano a grano, que hacía referencia a la labor del transporte que recoge cada día los alumnos, de pueblo en pueblo, para que puedan venir a Asa y Castola. El mensaje simplemente se ciñó a la realidad, que teníamos una situación de transporte de Cicuizalia, cuyo coste corría únicamente a cargo de las familias. Ustaz 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 Ogeitabos Urteu Brenar El 25 aniversario Amecha Asmo Asmo Ogo Ogoa El lema elegido para la ocasión define muy bien lo que ha sido la trayectoria de Asa y Castola, un sueño que con las ganas y el esfuerzo se ha hecho realidad. Asimismo, en el logotipo utilizado para la ocasión, se reflejaba claramente la idea del camino recorrido y la huella dejada en él. ¡Gurre itzak esan berriz esan, ez daita zelaztuk, ez daite zelaztuk, ez daite zelaztuk, elur dainean, txorien karimek, utzitak horrastu zeil, ederra bezelaztuk. Ha pasado bastante tiempo desde que se puso la primera semilla, más de 35 años, y en esta larga siembra, tanto los que forman parte de Asa y Castola, padres, madres, docentes, no docentes, alumnado, y la realidad que se vive en Río Jalavesa no es la misma. En este 2014, estamos por la tercera edición de la deuscaras, bajo el lema Muganvisi visi. Con ello, queremos dar a demostrar a todo euscarerría que esa primera semilla ha brotado y que está más viva que nunca en nuestra comarca. A META, BISI DICUTIDAO. META, BISI DICUTIDAO. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!